¡Roma! ¡Aquí no! ¡Epa! La cordión llora pero no quiere compasión, ¿eh? No vives hacia atrás, no quiero ver el camino Quiero por loco recorrí para dejar a tu destino Como por loco yo me vi, yo rogándote tu amor Tú y tu indiferencia, lograron humillarme No quiero compasión Tú y tu indiferencia, lograron humillarme No quiero compasión No quiero compasión No quiero, quiero amor sincero Compasión no quiero, será mejor que yo te olvide Compasión no quiero, ser otra indiferencia Compasión no quiero, me alejo, me alejo de ti ¡Roma! 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 Mejor de indiferencia que tu compasión, mi chichi ¡Ahí! ¡Ahí nada! ¡Ahí nada! ¡Roma, hey! 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 Yo no te quiero ver llorar Por lo que yo he sufrido Pues déjame suspirar A ver que te has perdido Y nada te arrepentirás Pero es tarde para mí Tú y tu indiferencia Lograr a humillarme No quiero compasión Compasión no quiero Quiero amor sincero Compasión no quiero Será mejor que yo te olvide Compasión no quiero Quiero ser otra indiferencia Compasión no quiero Y yo me alejo, me alejo de ti ¡Claro que sí! Y con esto nos fuimos, mi linda Lo quiero compasión ¡Roma! ¡Roma! ¡Ahí! ¡Roma, hey! ¡Roma, hey! ¡Roma! ¡Roma, hey! ¡Roma, hey!